Baila Besando que ibas a volver En las calles no pude creer Al verte con otro querer Si hubieras dicho la verdad Que tú no me querías Pero al darme cuenta Ya era muy tarde Con mucho amor Para nuestro público ¡Oh, vecinos! Los Indomables ¡Manía! Pero tú no sabías Que te quería A pesar de tu engaño Yo te amaba Pero tú no sabías Que te quería A pesar de tu engaño Yo te amaba Arriba las palmas ¡Tú verás! ¡Siéntelo, mi amor! ¡Ahí va! Para la gente que nos vio nacer ¡Gracias! ¡Con mucho amor! ¡María! ¡O vecinos! ¡Tú lo sabes! Te fuiste y yo te dejé Pensando que ibas a volver En las calles no pude creer Al verte con otro querer Si no hubieras dicho la verdad Que tú no me querías Pero al darme cuenta Ya era muy tarde Y esas palmas Para ustedes Los chicos de oro Pero tú no sabías Que te quería A pesar de tu engaño Yo te amaba Pero tú no sabías Que te quería A pesar de tu engaño Yo te amaba Yo te amaba Y nos vamos Para San Felipe Los Andes ¡Yay, yay! Pero tú no sabías Que te quería A pesar de tu engaño Yo te amaba Pero tú no sabías Que te quería A pesar de tu engaño Yo te amaba Con mucho amor Cabildo, Petorca Chincolpo y la ligua ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! browser b A Gracias por ver el video.